Mateo capítulo 25 versículo 1 y 2 dice así Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco incensantes Padre bueno gracias por esta palabra que hemos leído Queremos Dios que siga ministrando nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén Retomar su asiento Estaré entrando estos minutos con el tema Mantén tu reserva Mantén tu reserva ¿Qué es una reserva? Una reserva es un conjunto de cosas que se reserva Para otro momento en que se necesite O para ciertas circunstancias adecuadas o especial ¿Qué es reserva? Mantener ahí Siempre las mujeres tenemos una reservita Ya sea un clavito Si a veces un clavito por ejemplo en la cocina Siempre hay un chileazo, un chile cebolla, un chile esto Para cuando no haya dinero la poder resolver Pero en este caso lo que le voy a hablar es acerca de esa lectura Tan famosa que se predica incluso en la calle Acerca de las diez vírgenes Cinco prudentes y cinco incensantes Incluso hay hasta un gorro Póngase y termina para hacerlo Estarás jubilando como las diez vírgenes Entonces, usted imagina que ya la ha escuchado Pero debemos destacar que esto es una parábola ¿Y quién dijo esta parábola? Jesús Jesús es quien habla en esta parte aquí Y Jesús es el que dice Entonces el reino de los cielos será será O sea, Jesús está predicando acerca de que del reino Y está comparando el reino de los cielos Con esa parábola de diez vírgenes ¿Pero qué es una parábola para refrescar la memoria? Las parábolas son una forma de comunicación indirecta Con la intención de engañar al oyente hacia la hora Los sabinos afirmaban que las parábolas eran como muletas Para entender la Torah, es decir, la parábola Antes de la parábola, según el autor Nadie entendía la Torah Pero cuando Salomón y otros inventaron la parábola La gente comprendió Así también podemos decir que las parábolas de Jesús Sirven para entender sus enseñanzas sobre el reino Como yo lo he dicho en otra ocasión No es lo mismo usted hablarle a un ingeniero de plano Que hablarle a un hombre de campo, de siembra Usted le habla a un hombre de siembra, de plano Y que la hipotenusa, y que el cloceno, la tangente No va a entender nada Pero usted le habla a una persona que siembra Mira, tanta tarea de tierra, sembrada esta cosa Él ya sabe lo que hay que hacer en la tierra Él sabe el tiempo que va a dar el fruto Que va a sembrar el tipo de fruto que se da Todo Entonces, ¿qué hace la parábola? La que te habla es un lenguaje ya Que usted tiene Hay personas que a la hora de hablar Hablan con palabras muy bonitas, ¿verdad? Pero hay personas que no le entienden Y la gente dice, ¿qué es con lo que? Entonces nosotros tenemos que hablarle A las personas de acuerdo a su lenguaje Si hay personas que pueden entender Un lenguaje bien con lo que se le habla Pero si no, hay para el lenguaje que entienden Y eso me recuerda mucho De una ocasión Escuché acerca de unos misioneros Que fueron a visitar A unos personas de una isla Y le estaban hablando acerca de Jesús Y le estaban diciendo Jesús es el pan de vida Jesús es el camino Y entonces luego Entendió el misionero Después de unos días Dijo, ah, es que ellos me entienden Y como yo le gustaba mucho la batata Entonces el misionero le dijo Eso es la batata Le dijeron, ah, ahora entendemos ¿Por qué? Porque ellos no entendían la palabra pan Sino que ellos no consumían las batatas Y esos rubros Entonces, por eso es la importancia De hablar a la persona En un lenguaje que entienden Hay personas que a la hora de ir a predicar A una nación Ellos incluso estudian la cultura de ese lugar ¿Por qué? Porque fácilmente Hay cosas que nosotros hacemos de manera natural Pero para esa nación es una opción Escuchamos a un maestro decir No recuerdo el país, ahora mismo Pero ese maestro dijo Que fue a una iglesia Y a ella le tocaba Predicar Y estaba en el altar Y él cruzó las piernas Y estaba haciendo señas Que no la funde la cristal Que no la cristal Que la quitaba Porque eso era Si no me equivoco Era como un símbolo de ¿Cómo pensaba? De homosexualidad Entonces lo que usted puede ver Que lo que para nosotros Es algo común Para otra persona No nos Entonces las palabras Lo que hacen es Que nos hacen entender Un poco Pero a ellos Le están hablando acerca de vírgenes De una boga De una manera Diferente A la nuestra Y le voy a explicar ¿Por qué? La mayoría de personas Cuando han leído Este 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 pasaje De la Biblia Esta historia Muchos piensan Que las diez vírgenes Se iban a casar Este mismo día Con este solo esposo No es así Ella eran cinco vírgenes Pero no se iban a casar Digo, diez vírgenes Pero no se iban a casar Las diez Vamos a ver un poco De historia De contexto En la parte oriental Voy un poco para atrás Es a mí que aquí Cuando Uno va a casarse Uno ve a la persona Y a rara Le gusta algo Tiene que gustarle algo Que no le gusta algo No se casa Tiene que gustarle algo físico Algo Bueno, pero si no Es un moreno A mí no me gusta Pero ¿Puede ser un diablo? No A usted tiene que gustarle No, pero no es tan culado Me digo A mí no me gusta Este hombre Pero si fue Dios No Y no es que los malos Son peores Sino que a veces La persona Quiere a decir Esa cosa De manera Tiene que estar bien Pero Nosotros Que le digo Ah, me gusta tal cosa Se ve bien Si no le gusta No se case Porque usted Es que no está Con esa persona No es nadie El profeta No va a estar ahí Ni quien se hizo El sueño tampoco A usted tiene que gustarle Pero allá No era así Los padres Elegían la pareja De los hijos Oiga como es El padre Era quien se encargaba De a esa muchacha Que tenía en su casa Buscarle El esposo Igualmente Al muchacho El padre Tenía que ver Con la decisión De venir A esa muchacha Oiga Algunas le preguntaban Les voy a dar el ejemplo Pero En su mayoría Siempre el papá Era que le día La esposa Y los orientales Creen en el amor Después del matrimonio Nosotros en nuestra cultura Dos personas se conocen Y dicen Guau Yo lo vi Ese hombre Esa mujer Qué bien bonito Yo estoy enamorada Amor a primera vista Amor a primera vista Estoy asfixiado Estás asfixiado De lo que tú estás viendo Pero todavía Esa persona Tú no la conoces Así es Porque dentro de casa Y usted Bueno ya la mayoría Ya son un experto Ya llevan Te hablando a niños Te hablando a personas adultas No saben Que es así En casa Que uno conoce Realmente la persona Entonces Ellos tienen el concepto De que el amor Viene después del matrimonio No antes Después Que ya la persona Están en casa Que se consume el matrimonio Entonces ahí es que viene El amor Los orientales Ven el amor Entre marido y esposa Casi Como nosotros Vemos el amor Entre hermano y hermana Está indicado Que el padre Debe amar a cada uno Porque Dios Los descubrió El uno para el otro Los orientales Dirán Que el marido Y la esposa Se aman Porque Dios Por medio de los padres Los seleccionó El uno para el otro En otras palabras La idea Como oriental Es que el amor Viene después Del matrimonio Cuando Isaac Y Rebeca Se unieron En el matrimonio Nunca se habían visto Te recuerda La historia ¿Verdad? Que fue El siervo Y el ser Y fue En ese comienzo Que le mandó A Abraham Y Se mandaron A buscar A uno De esos muchachos Y le puso Señal a Dios Esa fue La que se seleccionó Y después Que ellos Se vieron Y la llegó allá Se vieron Dice que Inmediatamente La vendió A la tienda ¿Qué sabe? Y ahí se conocieron Pero no conocieron De horas Sino de lo que Ya han pensado Pudieron Y dice El verso De en el capítulo Veinticuatro De Génesis El capítulo Veinticuatro Dice Y Sara Introdujo En la tienda De su madre Sara Y tomó A Rebeca Por mujer Y Y la Amó Aún Como es cierto Que la mayor Parte de las parejas Solentales No tienen oportunidad De amarse Antes del matrimonio La Biblia Da algunos ejemplos De esa clase de amor Que vale la pena Tocarlo Hay personas En la Biblia Que podemos ver Que llegaron A decir Bueno Me gusta Primera vista Pero en su cultura Mayormente el amor Viene después del matrimonio Y es así Cuando uno es novio Uno dice Wow Yo lo amo Pero después Que uno se casa Es que realmente Porque yo le hice A mi esposo Después que lo casamos Ahora Es que yo te amo Porque cuando uno Tiene el obvio Uno cree que ama Pero no es así En el matrimonio Uno realmente ama A esa persona Y un ejemplo De ese amor Así Que son pocos Pero hay una vida Es El ejemplo De Raquel Y Jacob Podemos ver Podemos ver Que dice Desde que el amigo Yo te sabe Eso es un amor Y trabajó por ella Siete años Y dice Génesis 29 20 Y le parecieron Como pocos días Porque la amaba Hermanos Siete años Nosotros tenemos Seis años De casarse Imagínense Siete años Trabajando Para poder casarse Con esa muchacha No es más Siete Entonces También otro ejemplo Es Sansón Cuando se enamoró De Tignan Porque la gente Que enamora Dalila Pero Sansón En una ocasión Se iba a casar Y hubo un problema Ahí Me fíjelo Hubo un problema Que no se pudo casar Y eso fue un libro Pero él amó Y también Este es el caso De De Mical La hija de Saul Que dice Que amó a David Y luego Ella llegó a ser esposa De David Entonces Cuando las mujeres Se iban a casar Esas jóvenes Debía de haber Una negociación Para casarse Y para eso Debía De haber Personas intermediarias Y a esa persona Se le llamaba El amigo Del esposo Por eso Es el término De Juan el autista Que dice Que es el amigo Del esposo La iglesia Es la novia Jesús es el novio Y Juan Era el amigo Del esposo El que estaba ahí Usted ve como Se van Complando las cosas De acuerdo A la cultura De él Pero Eso no era Así por así Ese muchacho Que ya De una negociación Tenía Que dar Un adote ¿Por qué Tenía que dar Un adote? Por la razón De que Esa muchacha Que estaba En su casa La mayoría De las Hembras Estaban al frente Del ganado Y de algunas Responsabilidades De la casa Entonces Como él Se iba a llevar A esa muchacha Pues él Tenía Que pagar Por esa muchacha Es como Dar una remuneración Tú te vas a llevar A ella Que es productiva De mi casa Pues tú Tienes que darme Un adote Porque tú Vas a llevar A alguien Muy importante De mi familia Pero no siempre Fue con dinero Porque vemos El caso De Jacob Que Jacob Trabajó No recibía Dinero Si no Que él Trabajó De gratis Por siete años Entonces Pero pagó Un precio Un precio Efectivo Pagó Pero por eso Fue que lo hizo No se entiende Por qué razón De trabajo No fue Ni que por No Fue porque Había que pagar Un adote Y como él No tenía dinero Él tuvo que Pagar Trabajando Por esta muchacha Que él estaba Enamorando Entonces Antes de empezar La negociación Se le ofrece Una taza De café O sea Un té O tapá Para negociar Pero Hasta que la familia No se pone De acuerdo No se come Por eso es Fíjese Que siempre No se han visto En películas Que cuando Hay un negocio ¿Qué hacen? Hay una comida Vamos a ir Con los dimensionistas Acá en el restaurante Vamos a llevarla a comer Tenemos una reunión De negocio Y siempre hay comida Aunque quizá La gente Hoy en día En este lado De manera Lo hace como Para agradar A la intencionista Pero realmente Eso tiene un significado Y es que Hasta que Esa persona No se ponía De acuerdo No se comía Y podemos verlo En el mismo caso De Rebeca De Rebeca Cuando fue Cuando fue El siervo Que le ofrecieron De comer A él Y él Dijo No comeré No comeré Hasta que Haya Dicho Viva Viva Y sale Entonces Después Que la persona Terminaba De hablar Y cerraba El negocio Bueno El asunto Del casamiento Pues La comida Era Era un símbolo De que Se habían aceptado Las condiciones De ese negocio Por eso Fue Que No quiso Comer Antes De decir Lo que Iba a decir Por si acaso La familia Se negaba Porque Después De que Abraham También le habló Y si no quiere Venir Pues Tú eres Libre Le dijo Abraham Entonces Dijo Yo tengo Un mensaje Ah Pero Ven Cómelo Hasta que Yo no diga Lo que tengo Que decir Pues Yo no voy A comer Pues Dicho Su mensaje Hubo Hubo Una aceptación Entonces El siervo Pudo Comer Entonces Llegaban los grados Deposorios El cual era Una promesa De matrimonio Entre los judíos De los tiempos Bíblicos Podía ser Acuerdo Sin compromiso Formal Podría haber Varios Compromisos De esta clase Que se quebrantaban Era como Un noviazo O un compromiso Usted sabe Que hay compromiso Que se puede romper Hay personas Que se comprometen Y después Algo pasa Y no se da Era lo de Posorio Lo que unía Más bien Una sencilla promesa La promesa Podía hacerse A un lado Pero el contrato Ya de casarse Era considerado Algo final Había como algo Por arribita Pero ya el contrato Ya de casamiento Ya eso era El toque final De este futuro De este futuro Matriz Los Desposorios Como un Pa Entre los antiguos Hebreos Los desposorios Constituían Un pacto Hablado Este quien Representa a Dios Como Casándose Con Jerusalén Y las siguientes Palabras Son las que Dice Dice Y dite juramento Y entré Es decir Dite Di juramento Y entré En concierto Contigo Como te da la palabra Concierto No es que Ahora En un lugar No Sino una conversación Entré En concierto Contigo Dice Señor Yo va Y fuiste mía Es decir Entré Contigo Y te tomé Ese Quien Dice Dios Después De El exilio De Israel Los desposorios Incluía En un documento Escrito Y firmado Y ahí Entonces Podemos ver Hoy en día Cuando nos casamos Tenemos que Pero mire Lo mismo que es eso Porque Evitando De que En un principio Las cosas de boca Funcionaron Pero hoy en día No es así Hay personas que Si no es así Con algo filmado No 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 entra Y cualquier cosa Que usted le vaya a dar Tiene que firmar No Te voy a dar Esa casa Nunca Vamos a dar Un documento Mira Que tengo Una herencia Pero así De boca Mira Esa casa Es tuya Pero Dámelo Documento Entonces Para que Hay un verdadero No Verdadero De negociación Tiene que haber Algo Firmado Entonces Ellos Comenzaron A utilizar Eso De firmar Un documento Los desposorios Se celebraban De la siguiente Manera La familia Del novio Y de la novia Se reunían Con algunas Otras Que servían De este Tivo Oye Para lo que dice Que estaba El joven Daba a la joven Un anillo De oro O algo De valor O Un documento En el que Se le prometía Casarse Con ella Entonces Le decía A ella Mira Por este Anillo O esta Señal Que tú Estás Reservada Para mí De acuerdo A la ley De Moisés Y de Israel Dice Mira Este documento Que te entregué O esta Cabellita O este Anillo Tú estás Reservada Para mí Por eso es Que uno Cuando está Ya comprometido Se pone Ese anillo De la pedrecita Y ya hay que Ve a uno Por ahí Y dice Ella está Comprometida Ya ella Está reservada Para alguien O ya Después de casado Dejamos los anillos Y decimos Está casado Aunque hay personas Que están casadas Y mandan por los anillos Pero Lo dicen Estoy casado Estoy casado Entonces Él usaba eso En la ceremonia La diferencia Entre un deposorio Y un matrimonio Los deposorios No eran los mismos Que un matrimonio Por lo menos Pasaba un año Entre uno y otro Estos dos eventos No deben confundirse Hoy en día Hay iglesias Que le dan un año A los novios Para casarse Y no está mal O sea Hay que respetar Las normas De cada De cada lugar De la destitución Porque Se entiende Que si yo me comprometí No es para durar Cinco años Como me tío Se supone que Si ya Usted y yo Estamos de novio Pasamos un tiempo De novio Ahora no comprometí No comprometí No vamos a durar Cinco años De compromiso Porque se supone Que cuando yo Entonces se compromete Porque usted sabe Lo que usted va a hacer Y usted sabe De donde va a sacar Para comprar la cama Para comprar los bolas Para comprar lo que Tiene que comprar Entonces hay iglesias Que después de una pareja Se presenta Ya de compromiso De dar un año Para prepararse Y así hacían Los judíos Y quizás hace Un año Para luego Pasar al matrimonio Porque es que Después del año Yo digo que si una persona En un año No se prepara Van a pasar los años Muchos Hasta caer en comunicación De tanto esperanza Nosotros duramos Tres meses Después de comprometido ¿Cuánto no se acuerdan? Nosotros duramos De novio Seis meses De novio Y tres de comprometido Nueve en total Pero ya veníamos Como con algunos Siete meses de oración O sea que ya Y duramos Más de un año En ese asunto Pero de compromiso Tres meses Porque ya Cuando nosotros Dijimos Nos vamos a comprometer En diciembre Ya tenemos fecha Para casarnos Y nos vamos a comprometer En diciembre Y nos casamos en marzo Ya en esos tres meses Dios nos ayudó Y nos casamos Porque para que Espera tanto Si ya hay un compromiso Ya usted sabe Que es el suyo Ya Y Si me está listo Joder aquí Se me dice Que termine su universidad Antes de casarse Sus estudios Porque después Que uno se casa No es fácil Ya Como ama de casa Como madre Estudiar Entonces No está mal Durar un año Eso está muy rápido Porque si usted Se comprometió Como usted No va a estar quemando Tanto tiempo Ya Un año Para que se pase Pero Si aquí sucediera La gente que sabe Pero lo recomendable No dura tanto tiempo Porque luego viene La quemadera Aleluya Una vez aquí Hicieron una actividad Rompiendo con la quemadura No se acuerda Aleluya Y hay que cuidarse Y no quemarse Bueno aquí hay Un mujer soltera Cuando le toque ¿Verdad? Un mujer soltera Aquí Aunque usted sea ya Una dama Hay que cuidarse Y no quemarse Entonces La ley dice Desde el año 97 ¿Y quién Se ha desposado Con mujer Y no la ha tomado? Es decir Si hay un esposorio Es porque ya hay Un compromiso Para luego casarse Estos dos eventos Se diferencia Un esposado Un esposado Un esposo Y tomar En matrimonio efectivo Era durante este Perígono De un año Entre el esposorio Y el matrimonio Que María Si halló Haber concebido Un hijo Por el Espíritu Santo Estaba en ese proceso De saber que En el tiempo De el esposo Aquí habla acerca Del vestido Del novio Y de la novia Cuando llegaba la noche Que debían Hacer la actividad Entonces El novio Buscaba A la novia Y ese día Ese novio Parecía Como un rey Si tenía dinero Le ponían Una corona De oro Si no Se le ponía Algún adorno Igualmente la novia Ese día Se le ponían corona Y si no tenía Dinero Porque era muy pobre Pues la vecina Y la familia Le preguntaban Sus Ornamentos Porque ese día La novia Era la que tenía Que robarse el choro El novio Y la novia Eran los Protagonistas De ese día Entonces Debían ellos Estar Réquidos Como Como decían Tenían que estar Réquidos Entonces El novio Iba a traer A la novia Algunas veces Los pareces De la novia La llevaban A la casa Del novio Donde iba a estar Su nuevo hogar Pero más frecuente Como fue el caso De las diez Conflictos Se muda Lejos de que De los padres Hay padres Que pueden Bien conocidos No hay ningún problema Pero a veces A veces Hay que alejarse Un poco De la familia Y en ese tiempo Y en ese tiempo El novio No se iba solo Sino que Como una vez Les expliqué Que había tiendas Como que dicen Tiendas de campaña Profeccionas De pelo de cabra Lo que hacían Era que si Esto era una tienda Les añadía Un pedazo Y esa muchacha Entonces se iba a vivir Con esta familia Este clan Le decía Un clan Y se iba a vivir Allá Entonces La muchacha Que estaba En casa De sus padres Era llevada A su nuevo hogar Donde iba a ser La celebración Pero en el caso De las diez Vídees Jesús Está hablando De que ese novio Él mismo En persona Iba a ir A buscar A la novia Pero No es Como le digo Que Las diez Iban a casar Con el Novia Sino que Estas diez Eran Acompañantes Lo que se les dice Oye Dame a novia Y si Ahí va La una chapela Entonces Estas diez Estas diez Muchachas Eran Acompañantes De La novia Y hoy en día Algunos dicen Que esas diez Representan A los gentiles Muchos Dan es Artesario De que Representa A los gentiles Pero A nivel Pero por qué Dice Que eran Las novia Las diez Esas diez Vírgenes Y por qué Cinco Se pudieron ir Y escucharon Ayer el novio Pues Había Una caminata Que se hacía Porque las bodas Se hacían De noche Y recordemos Que en ese tiempo No había luz Eléctrica Todavía no había Eso fue mucho Muchos años Después Y como las calles Eran tan oscuras Como lo es Cuando no hay luz Lo que hacían Era Una caminata Desde donde Buscaba la novia Hasta donde Estaba el novio Y todos Debían tener Lámparas Y Esas diez Muchachas Que se supone Tenían que Participar Debían De tener Sus lámparas Con aceite Suficiente Para llegar Al lugar Porque no Era de aquí A mi casa Porque está Ahí mismo Era lejos A ver que Caminan mucho Porque imagínense Todo el pueblo Se iba uniendo Si venía pasando Por aquí Todo el mundo Salía Y se iba uniendo A esa procesión A esa caminata Para ir A donde estaba La luz Dice en el verso 3 Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron Consigo Aceite Mas las prudentes Tomaron aceite En sus vasijas Juntamente Con sus lámparas Las insensatas Tomaron la lámpara No se percataron Si tenía aceite Pero las prudentes Tomaron Las lámparas Y también Tomaron Una vacina Fueron que Muy precavidas A la hora de ir Porque usted sabe Si usted va a salir Para un lugar No tiene que llevar El teléfono Con suficiente carga Porque si nosotros Vamos a salir De la calle Se lo dirige Ese no podemos salir Con el teléfono El 10% Porque se lo va a pagar Entonces Ellas Debían de saber Porque no era algo nuevo Era algo que siempre Se celebraba Siempre Las muchachas Todo el mundo Tenía que entrar Con sus lámparas Y debía tener Su aceite En la lámpara Y reserva Aparte Para que en el camino Puedan alumbra Y el que no tenía No podía participar ¿Oye? ¿Usted sabe cómo se veía Imagino yo Todas esas luces En la calle? Viendo Ese Esa situación Ese acontecimiento De casarse Porque las bodas Son motivo de alegría ¿A quién no le gustan las bodas? No se siente contento Cuando le invitan a una boda Porque es la unión De dos personas Que decidieron estar juntos Entonces Sigue diciendo El verso 5 Y tardándose el esposo Cabecearon todas Y se durmieron Es lógico El nombre duró más tiempo Del que debía de tomar Recuerden que es una palabra No era común Perdón No era común Que el esposo se tardara Pero Jesús Está hablando de eso A propósito De que se Estaba Se tardó Y como De costumbre Marínese de noche ¿Quién no da su Cabecearita de noche? Esperando a alguien Y se duerme Dice Todas cabecearon Porque las tías Estaban esperando A ese novio que llegara Decir que no está mal Que usted cabecea Mientras nosotros Estamos en el camino Del Señor Quizá en algún momento Nosotros podemos Estar un poquito Me siento como Como que no me siento Como siempre Pero La intención Que se despierta Entonces No van a poder Estar dormida Entonces Todas encabecearon Y se durmieron Y a la media noche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salgan a recibirlos Entonces Todas aquellas Virgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Y las insensatas Vieron a la prudente Dándole tu aceite Porque nuestra lámpara Se apaga Vemos un detalle aquí Y es que las insensatas No tomaron Para esa encuesta De que Mientras esperaban Al esposo Quizá ellos dijeron Bueno Como el novio Va a llegar En poco tiempo Pues Tiene aceite Mi lámpara Yo me lo digo Pero no contaron Con que el novio Se cayó Entonces ¿Qué nos deja a nosotros Esto dicho? Que nosotros No podemos estar No con lo que yo tengo Ya Ya lloré Ya lloré Tengo 10 años No le voy a morir Ya lloré No quiero llorar Ya no tengo que llorar No tengo que buscar más No Hay que tener una reserva Hay que mantenerse En reserva Entonces ellas Pensando Dijeron El novio no va a durar mucho Pues con este aceite Que yo tengo Pero como el esposo Tardó tanto A la medianoche Porque llegó Dime el aceite Ven que se me está apareciendo Pero las prudentes Calcularon Por si acaso Vamos a llevar En la lámpara Y aparte Vamos a llevar Una reserva Por si acaso Porque ella No era común Tardaje ¿Cómo le diré? Pero ellas Llegaron aceite suficiente Para llegar A pasar con el novio Y llegar al hogar Sin querer faltar Aceite O sea Cuando ella le está diciendo Tenos de su aceite Ella está diciendo No Porque Para que no nos falte A nosotros Y ustedes Váyanme ahora Lo que venden Y compran para ustedes Porque está bien Si ella le quedaba El aceite A mitad del camino Se le iban a pagar La lámpara A las atones Y no se sabe La cantidad Que le quedaba En la lámpara Que quizás Solamente Ya por el tiempo Que está Donde el esposo Quizás solamente Le iba a dar Hasta que llegaran A la casa Donde iba Y la novia Entonces Nosotros Tenemos que ser Precabidos Es decir Llevándolo ahí Enterar Ellas fueron muy Precabidas De que Sus lámparas Debían estar Preparadas Pero dice el jefe Pero mientras Ellas Iban a comprar Porque ellos Habían escuchado Ahí viene el novio A la medianoche A comprar aceite Yo imagino Que no había lugar Abierto Para ir a comprar Aceite A la medianoche En esa parábola Escuchense Jesús está Hablando cosas Ahí Muy profundo Y ella Ella va Porque ella va A saltar ya Como dice uno Dominicalmente A saltar ya De aceite Por ahí Pero que Y el novio Venía Y si Escucharon Ahí viene el novio No era que Venía Por allá Arriba Por la Ecológica Por la Ecológica O la otra De arriba Están los Estos Y el novio Venían Ellas salieron A comprar A buscar el aceite Y Dice que Pero mientras Ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que Estaban preparadas Entraron con él A las bodas Y se cerró la puerta Llegaron Se fueron Y se cerró la puerta ¿Por qué? Porque a las bodas Iban los que estaban Invitados El que no estaba Invitado No podía Era como la boda De ahora Que si tú no tienes Esa invitación Entonces no lo dejan Entrar ¿Usted quién? Le dejó su invitación No, no puede entrar Es como invitación Después Vinieron también Las otras vírgenes Diciendo Señor 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 Ábrelo Nuestros residuajes Fueron a oscuras O si Algún vecino Por ahí De Dios Pero Jesús Le está respondiendo Cuando está Diciendo la parábola De cierto le digo Que no los conozco Veren pues Porque no saben El día Ni la hora El que dijo Del hombre Aleluya Jesús Le está hablando Acerca De que El rey Y le está hablando Acerca De la venida La segunda venida De manera Que como dice El tema Mantén tu reserva Nosotros Como esas Prudentes Debemos mantenernos Con nuestras reservas ¿Por qué? Porque hay un tiempo Donde nosotros Podemos estar Buscando mucho A Dios Y tenemos Mucho tiempo Para ayunar Para cerrarlo Para hacer tantas cosas Pero llega el tiempo Que no podemos Gloria a Dios Y son esas reservas Lo que nos van a ayudar A nosotros A poder mantenernos Quizás un día Le puede tocar Usar de la reserva Quizás un día Usted no oró Pero el día Que usted oró Usted va a seguir Allá viendo De la reserva Nosotros No podemos Desesperarlo Nosotros no sabemos El día Ni la hora Que el Señor Va a volver Por su pueblo Tenemos quizás Muchos años Escuchándolo Y quizás la gente Dice Cristo viene ya Pero yo Yo Independientemente Yo Yo pienso Que esta frase No sería buena Decir Porque decir Que Cristo viene Ya Es porque viene Ahora Entonces el cobre Se dice ¿Cómo que viene ya? ¿Qué podemos Si Cristo viene pronto? ¿Cuándo? No sé Pero viene pronto Entonces Esos jóvenes Igual que nosotros Hoy en día Tenemos que mantenernos Esperando A nuestro Señor Quizás Como le dije Llega un momento Que quizás Algunos afanes A veces responsabilidades Que se nos suman Muchas cosas Que hacer Pero nosotros Cabeceamos No podemos Nosotros Olvidarnos De nuestra reserva Gastar Toda la reserva Hay tiempos En los que uno Puede hacer Tantas cosas Para Dios Pero hay tiempos Que no Pero cuando usted Está consciente De que usted En su momento Pudo hacer algo Para la obra Del Señor Y ya luego No puede hacer Para una educación Usted está tranquilo Dice bueno Yo en mi momento Lo pude hacer Ahora en este momento No lo puedo hacer Por ahora Pero nosotros Debemos De estar Preparadas Para cuando Llegue ese momento Inminente Que el Señor Venga Por su pueblo Estar preparados De manera Que no nos Hagan Como dice En el argot Popular Asando batata Amén Usted sabe que Cuando uno Estaba asando batata Está ahí Usted sabe Muy tranquilo Pensando Que se la va a comer Y va a estar dulce Y muy buena Es rica Y de momento Viene Mira Vamos a matar El lugar Y ahora Ya como esta batata Se la dejo Ahí se quema Y si la saco Se va a dañar Porque le falta El tiempo Entonces Nosotros Debemos de estar Esperando La venida Del Señor Como que es Ahora Y como que no Lo es Como así Estar pendiente No descuidarle De que Cristo Puede que venga Ahora Pero no dejar De trabajar Lo que tengo que hacer Porque puede ser Que dura un tiempo Más Venga Y es Como en una ocasión Les prediqué Acerca de los hermanos De Tesalónica Que inmediatamente Cuando Jesús Ascendió Pues Al poco tiempo Se levantaron Unos falsos maestros Y decían Que la venida Del Señor Ya se había efectuado Y por eso Muchos dejaron De trabajar De sembrar De estar Haciendo lo que deben De hacer Porque ya Cristo Ya era inminente Que ya venía Y que comenzaron A hacer Comenzaron ellos A rimarse De los hermanos Que tenían comida Y comenzaron Ellos Estar De casa En casa No Que Cristo Viene Que Cristo Viene Como hoy en día Ya Algunos Han dejado De estudiar Han dejado De trabajar Pero no se quieren Dejar de casar Porque Cristo Viene No se casen Pero no Entonces Dejan de hacer La cosa Porque Cristo Viene Y no es así Entonces Esto llegó A oído De Pablo Y Pablo Por eso Dice a ellos Por eso Creece la frase Que el que no Trabaja Y que no Coma Claro Porque si usted Está diciendo Que Cristo Viene Y se está Rimbando De los hermanos Que no se En la comida Pues entonces Si usted No está trabajando Porque Cristo Viene Pues no se No coma ¿Verdad? Porque Cristo Viene No coma Que el que no De su casa Ahí sentadito Déjame Esperar A Cristo Aquí Eso es un peligro Nosotros Debemos De Estar Esperando Al Señor Como que viene Ahora Y como que viene Dentro de Dios Sin dejar De hacer Lo que debemos Hacer Sin dejar De congregar Sin dejar De hacer Algo para Dios Sin dejar De dedicar El tiempo A la familia A los hijos A las parejas Sin dejar De compartir Con nuestros padres Pero entendiendo De que en cualquier Momento El Señor Puede vivir Que nosotros No estemos Como hay personas Que dicen Hoy no va a amanecer Cristiano Si el hijo Viene No, yo hoy No me siento Cristiano Hoy yo estoy En esta ría No podemos Nosotros Estar así Si no Estar Todo el tiempo Con nuestra reserva Quizás Hay días Que pueda Arrodigarse Y llorar mucho Pero hay días Que mis otras mamás Dicen Señor Gracias por este día Se lo presento En el nombre de eso Pero usted Se mantiene En comunión Porque No es posible Que yo dure Dos, tres horas Hablando Y que Que yo me decorete Que todo mi lenguaje Lo que yo escuche Lo que yo hable Todo se decore Todo Yo no Porque en la casa Usted está cocinando Y está Meditando en Dios La palabra Cantando Usted tiene Año Calgado Está pensando Hablando con algún vecino Siempre vamos a tocar El tema de Dios Ahora Hay gente que se decore Dice Ya lloré Ya lloré Ahora puedo hacer Lo que yo Quiero No Debemos mantener Esa reserva De parte del Señor Debemos nosotros De estar Con esa ropa Puesta Esa ropa Pura De pureza De montar Que el fruto Del Espíritu Sea esa ropa Que tengamos Porque miren Para ir a esa boda Debía Debía De haber Una vestimenta Específica Incluso Muchas veces El dueño Quien estaba Mandaba A veces La ropa O le decía Va a usar La ropa Y quien no Tenía esa ropa No podía entrar Hoy el día Hay boda A usted le invitar A una boda En la playa Y le va a decir La etiqueta es De blanco Y algunos dicen De hino La etiqueta Para él Es la boda Es atadora En tal lugar Y la ropa Debe ser blanca Y de hino Y otros ponen Los niños duermen Significa Que no se permite El niño Y si en una boda Él me dice Que no permite El niño Pues yo no puedo Llevar a él Porque yo tengo Que respetar Las normas De ello Y sabemos Que a veces Los niños Se pueden Revolto A veces Son un poquito Incontrolados Les riegan Y Interrumpen Un poco Lo que es La ceremonia Entonces Nosotros tenemos Que tener Esa ropa Puesta Para cuando Llega el momento Entrar A esa celebración Con nuestro señor Y así Poder nosotros Ser parte No ser Como las insensatas Ellos Dicieron Todo bien Excepto Que no Llevaron Las reservas Y nosotros Que debemos Hacer Mantener Nuestra Presión A nombre De Cristo Gloria De la Gracias.